Saludos. A continuación, reporte especial para Periodismo Sin Mentiras. Les habla JLC. Empezó la Tercera Guerra Mundial. 22º Día de Guerra Rusia-Ucrania. Ya oficializado por el presidente Volodymyr Zelensky de que su país no va a entrar en la OTAN, continúa el avance de los militares rusos en varias zonas estratégicas de Ucrania. Los militares rusos tomaron el control de Gerson en el sur de Ucrania, anunció el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. Igual ha sucedido en Mariupol. Ante esto, Zelensky ha apuntado que Rusia ha cruzado todas las líneas rojas y ha alertado de que la Tercera Guerra Mundial podría haber comenzado. Hasta ahora, el poderoso sistema aéreo ruso ha destruido desde el inicio de la operación especial un total de 136 instalaciones militares, 7 centros de mando y control, 182 aviones y helicópteros, 177 drones, 156 vehículos aéreos no tripulados, 1,306 tanques y otros vehículos blindados, 127 lanzacohetes múltiples, 471 piezas de artillería de campaña y morteros y 1,054 vehículos militares especiales. En cuanto a las bajas, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha informado que 1,300 miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas han muerto desde el inicio de la ofensiva y por la parte rusa, han perdido a 12,000 soldados. El Ministerio de Defensa de Rusia responde, sus bajas militares rusas se ubican en menos de 500 soldados. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC. Hasta la próxima.